la máxima la rivalidad ya lo saben lo explica todo y canceló camino despacio antes no se quería ir por el otro lado del campo se va a cancelar el terreno de juego va a entrar se dice juega el balón hacia la banda buena apertura para ser y seis dentro del área se mete un buen balón fuera de fuego acaba de anular el asistente que es el que le indica al colegiado fuera de juego de rodrigo el pase es bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.